Palabra de Dios de cada domingo. Domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Ciclo A. El fuego traído por Jesús. Jesús desea que el fuego que lleva a Él dentro prenda de verdad, que no lo apague nadie sino que se extienda por toda la tierra y que el mundo entero se abrase. Quien se aproxima a Jesús con los ojos abiertos y el corazón encendido, va descubriendo que el fuego que arde en su interior es la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. Esto es lo que le mueve, le motiva y le hace vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Esta pasión por Dios y por los pobres viene de Jesús y sólo se enciende en sus seguidores al contacto de su Evangelio y de su espíritu renovador. Va más allá de lo convencional. Poco tiene que ver con la rutina del buen orden y la frialdad de lo normativo. Sin este fuego, la vida cristiana termina extinguiéndose. El gran pecado de los cristianos será siempre dejar que este fuego de Jesús se vaya apagando. Una iglesia de cristianos instalados cómodamente en la vida, sin pasión alguna por Dios y sin compasión por los que sufren. Es una iglesia cada vez más incapaz de atraer, de dar luz y ofrecer calor. Jesús nos invita a dejarnos encender por su espíritu sin perdernos en cuestiones secundarias y periféricas, a que antepongamos el amor al Dios vivo presente en los demás, a una ortodoxia verbal que no enciende la fe en los corazones. Lectura del libro de la sabiduría Radiante e inaccesible es la sabiduría. Fácilmente la ven los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa darse a conocer a los que la desean. Palabra de Dios Palabra de Dios Comentario a la primera lectura La sabiduría de la que nos habla la Palabra de Dios es la capacidad de descubrir a Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Es la luz que nos lleva a caminar hacia el Señor en medio de las oscuridades y desconciertos de la vida. La Palabra de Dios afirma que es verdaderamente sabio quien encuentra el camino que lleva a Dios y lo recorre sin titubeo. Esa sabiduría se alcanza abriendo la puerta del corazón a Dios y practicando sus mandatos. Para Dios el verdaderamente sabio es quien se hace rico en virtudes y recorre con gozo el camino que lleva al reino. Salmo Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Lectura de la primera carta del apóstol de San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoreis la suerte de los difuntos para que no os afrijáis como los hombres sin esperanza Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado del mismo modo A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él Esto es lo que os decimos como palabra del Señor Nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los difuntos Pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de las trompetas divinas Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube Al encuentro del Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura Ante el desconcierto que siembra en nuestro ánimo la muerte de las personas El apóstol Pablo nos dice que no nos agobiemos Porque ese acontecimiento de la muerte es el que nos abre las puertas del reino Y gracias a ello, estaremos para siempre con el Señor Para el cristiano no puede existir el agobio La aflicción sin esperanza Y todavía menos La desesperación ante la muerte Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a su discípulo esta parábola El reino de los cielos se parece a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas El esposo tardaba Les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llega el esposo, salida a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Dadnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis Mientras iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo Señor, señor, ábrenos Pero él respondió Os lo aseguro, no os conozco Por lo tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora Palabra de Dios Comentario al Evangelio La parábola que nos relata hoy Jesús es sumamente aleccionadora Dios nuestro Padre nos invita a la fiesta Porque Dios es el Dios de la alegría, del gozo y no del luto o del sufrimiento Para celebrar la fiesta no podemos dejar que se apague en nosotros la luz de la fe y de la esperanza Porque eso significaría perder las llaves del reino El Señor nos hace una llamada a la vigilancia A estar atentos a su venida A que no dejemos apagar la ilusión y la esperanza esperando el día del Señor Para nuestra reflexión personal La luz de la fe En el bautismo recibimos la luz de la fe en Cristo Si como las vírgenes prudentes consideramos la fe como un bien que hemos de cuidar Debemos procurar que no se apague Alimentarlo con la palabra de Dios La oración, los sacramentos O cualquier otra actividad que nos permita estar cerca del Señor Y crecer en amor y amistad con Él Es importante para el seguidor de Jesús Que nuestra fe brille, sea fuerte y auténtica A la luz de la fe podemos leer los acontecimientos de nuestra vida Y darnos cuenta que el Señor nos ama Descubrir lo que Él quiere o espera de nosotros Encontrar respuesta a tantos porqués Que nos planteamos ante acontecimientos y situaciones que no entendemos Y sobre todo Encontrar el sentido último de nuestra vida Esa luz ilumina hasta lo más recóndito de nuestra persona Y nos ayuda a descubrir aquello que debemos mejorar O cambiar en nuestra vida Para hacerla más semejante a la del Señor Iluminados por la palabra de Dios Debemos hoy preguntarnos Cómo cuidamos nuestra fe Cómo la alimentamos Y qué empeño ponemos En mantenerla encendida y luminosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!